No sé qué hacer para sacarte ya de mi mente Tanto que he tratado pero vuelvo a recordarte No sé qué hacer para sacarte ya de mi mente Tanto que he tratado pero vuelvo a recordarte Aún conservo en mi teléfono tu foto Leí de nuevo tus mensajes, no los voto Tan vuelta en mi cabeza, creo que estoy loco Por fuera río, adentro muero poco a poco Sabanas blancas gritan fuerte por tu ausencia Pero en mi cuerpo siempre tengo tu esencia Tú eras para mí, te quiero solo a ti Y ya no estás aquí, y ya no estás aquí Déjame respirar, sóplame fuerte Abre tu corazón, siento la muerte Déjame respirar, sóplame fuerte Abre tu corazón, siento la muerte No sé qué hacer para sacarte ya de mi mente Tanto que he tratado pero vuelvo a recordarte No sé qué hacer para sacarte ya de mi mente Tanto que he tratado pero vuelvo a recordarte Me cuesta aceptar la realidad Me pregunto por dónde andarás Yo no puedo aceptar solo tu amistad Después de lo que hacíamos en la intimidad Solo la luna fue testigo de lo que tú hacías conmigo No sales de mi mente, nunca podré olvidarte Si tú no estás conmigo Solo queda resignarme Déjame respirar, sóplame fuerte Abre tu corazón, siento la muerte Déjame respirar, sóplame fuerte Abre tu corazón, siento la muerte No sé qué hacer para sacarte ya de mi mente Tanto que he tratado pero vuelvo a recordarte No sé qué hacer para sacarte ya de mi mente Tanto que he tratado pero vuelvo a recordarte El Palacios, como a mí El Calderón Y yo, soy el mejor producto El Calderón El Calderón El Calderón El Calderón Gracias.